Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos a los deportes del día de hoy. Esperamos que ustedes y sus familias se encuentren en óptimas condiciones de salud en esta cuarentena. En noticias locales deportivas, hablemos del tenis de mesa que sigue su movida actividad física a través de los entrenamientos virtuales. Jorge Arango les enseña a todos sus dirigidos a través de las redes sociales. El tenis de mesa sonsoneño continúa firme su proceso de entrenamiento deportivo bajo el liderazgo de Jorge Andrés Arango, quien fue reconocido por la Liga de Tenis de Mesa de Antioquia y que aprovecha los medios virtuales para dirigir a sus deportistas. Quiero dar un saludo muy especial a todos mis compañeros de trabajo de la Dirección Técnica de Deportes, al director de Deportes Alfonso Osa, a Joan Escobar y a todos los televidentes de Sonson TV. Bueno, en este espacio quiero compartir un poco sobre qué estamos haciendo los entrenadores y deportistas en esta contingencia, pues les cuento que los talentos no paran, los talentos entrenan y se ejercitan en casa. Es por eso que desde la Dirección Técnica de Deportes hemos adoptado las medidas necesarias para el cuidado, pero también para brindar un apoyo significativo para cada uno de los integrantes de los diferentes semilleros que aporta el municipio para la comunidad. Por eso, todos los días tenemos entrenamientos virtuales, videollamadas y videos para que los chicos, chicas y adultos sigan entrenando en sus casas. El tenis de mesa no es una excepción para eso, pues como todos saben, el tenis de mesa es un deporte muy representativo en el municipio, contando con campeones zonales, departamentales, nacionales, niños que pertenecen a la Selección Antioquia y Selección Colombia. Los que pertenecen a la Selección Antioquia y Selección Colombia, desde Coldeportes y desde Indeportes Antioquia, les brindan unos planes de entrenamiento para que ellos trabajen en casa, con el acompañamiento del entrenador. Los que pertenecen a la Selección Son Son y a los diferentes semilleros tienen su plan de entrenamiento guiado por mi persona y el acompañamiento en algunos de ellos. La Administración Municipal, a través de la Dirección de Deportes, realizó un importante apoyo al facilitar herramientas e indumentaria deportiva para el éxito del proceso desde casa. Para esto, se tomaron unas medidas y se prestaron unos implementos a algunos de los niños, jóvenes y adultos que no tenían implementación para trabajar en casa. Se prestaron mesas, raquetas, pimpones, terabanes, etc. Esto facilita un poco las cosas, puesto que todos los deportistas y los niños no tienen la suficiente implementación para hacer los ejercicios en casa. La respuesta ha sido muy significativa por parte de cada uno de los niños que reciben el plan de entrenamiento, pues todos los días, desde la mañana hasta la tarde-noche más o menos, están mandando sus videos, sus fotos, entrenando en casa. La respuesta ha sido muy significativa, pues en un 80-90% de los niños que pertenecen a los semilleros y a las diferentes selecciones, están trabajando en sus casas.